Gracias, Domingo. Realmente, esta experiencia que estamos viviendo trasciende el caso en sí mismo. Don Fafa, tú vas un poquito una voz, por favor. De ser solo un problema de la salud. Señores, la salud es una aspiración colectiva de la mayoría de la gente, pero la salud en este país es un privilegio para el que puede pagarla. La salud también es una mercancía. Y entonces los servicios públicos de salud ya llenos de precariedades y llenos incluso de supervisión para que puedan ofrecerle al que no puede pagarla la atención que necesita. La salud también es un elemento para la discriminación de la sociedad, para poner en evidencia lo que representa esta maldita división de clases, que el que no tiene recursos es un indigente frente a los problemas cometidos. Ahora, hay una batalla que además de esa discriminación de la salud, por tanto, el viejo y el pobre eran y son dos excluidos. Para que al pobre lo atiendan, tienen que imponerse la caridad y para que al viejo, además de la caridad, tienen que imponerse en cierta medida el valor humano de la solidaridad humana, de preocuparse por el envejeciendo. Ahora, con esta vacuna, ha habido una batalla que es la que yo quiero destacar, de poner en primer plano y por encima de todo que la atención es general, que no hay diferencia de clases, que va a ser para todo el mundo, que sí hay una diferencia de edad. Y esa diferencia va a comenzar por privilegiar precisamente a los más alejados normalmente que un trato quita a la vejez y a la pobreza. Porque establecer que hay que darle prioridad a los viejos sin discriminación es algo que tiene ese valor de poner en primer orden a la gente que debemos respetar porque son los que nos anteceden y en cierta medida los responsables de la existencia de la masa que tienen detrás. Los viejos y los pobres tienen un trato que no es común y que se ha propiciado en el país con una conciencia de reconocimiento y de aceptación. Si es así que debe establecerse el orden. No hay una disputa porque yo esté primero o aquel esté primero. La gente sabe que los primeros tienen que ser los envejecientes. Y antes que ellos lo que van a garantizar el servicio de la salud. Los propios médicos en todas las instancias son los que tienen que prevalerse de esa cobertura para protegerse a sí mismos tratando de salvar a los demás. Aparece un acto de justicia en privilegiar a los médicos y a los viejos y no excluir en ese juicio la diferencia económica de que los pobres van a algunos. No. Pobres y viejos tienen el mismo trato. Y ese hecho crea una acción que no puede ignorarse. Este es un país profundamente dividido, antagonizado, donde la prevalencia fundamental es la de los recursos o la de las relaciones. Y aquí ni los recursos ni las relaciones van a estar primero que la prioridad. Primero los viejos y sin discriminación. No importa que sea rico, sea pobre. Ese valor impuesto por la salud es una batalla que hay que generalizar en el país para enfrentar este virus que nos ha puesto a todos en la calle y casi detenidos. Y yo me pregunto, ¿hay un virus político que pueda propiciar esa misma conducta a nivel del ejercicio y la práctica política? Yo no tengo duda que la corrupción ha sido una epidemia en el país tan generalizada que ha terminado la gente reconociéndola en los hechos como inseparable del ejercicio de la práctica política. Y junto con ese virus que ha sido la corrupción ha estado acompañándolo a la impunidad. No importa lo que se robe, no temen, porque hasta ahora él puede callarle la boca a cualquiera con lo que ha adquirido de mala manera. Y aquí se ha creado un privilegio para el funcionario. Y los políticos van al poder tratando de encontrar la teta que ordeñar para sí mismo en el ejercicio de su autoridad. Aquí hay una degradación del ejercicio de la política. Que este caso puede ayudarnos a valorar efectivamente lo que está pasando con la vacuna que ha dado una prioridad racional la que la van a imponer son los primeros que deben preservarse los médicos y por los más frágiles y débiles de la sociedad que debe comenzar por los viejos y en los viejos sin discriminación económica incluyendo los pobres. Nosotros necesitamos una cosa parecida así en la lucha contra la corrupción. La corrupción es un virus de la sociedad. Un virus entroncado a todo lo largo de la historia generalizado en la actualidad e incluso permite el ascenso social de los que pueden tener la oportunidad de aprovechar esta licencia que hay para ser ladrones del poder para ejercitar la corrupción como un problema de inteligencia y para usted tapar en la boca con alguna subrapita que reparta lo que pueda criticar. Parte de la degradación moral ha sido el virus de la corrupción que ahora simultáneamente con el virus de esta epidemia aparece también como un virus que la gente tiene que enfrentar. así como tenemos conciencia de la epidemia y no hay ninguna discusión de que todos tenemos que contribuir a aplicarla yo quisiera ver también ese sentimiento en enfrentar el virus y la epidemia política de la corrupción. La corrupción produce más muertos que este virus ha producido más sufrimiento que este virus pero ha sido una realidad que se ha ido imponiendo que se ha aceptado por el hecho de que en definitiva el país nunca ha tenido capacidad para enjuiciarla ni para pedirle cuenta a los beneficiarios de ese delito. Ahora este sentimiento de la unidad que ha creado el virus de que no hay discusión a fondo de que no hay diferencia que se ha aceptado el programa que ha hecho el gobierno con parte de la sociedad civil para enfrentarla que ya tiene aquí por lo menos el material con que iniciar el tratamiento en una forma tal que nadie se va a sentir excluido que va a ser un avance extraordinario que va a consolidar entonces la conciencia de la dominicanidad ser hijo de esta tierra está por encima de todas las otras diferencias y al tratarnos como dominicanos no puede haber exclusión ni privilegio yo quisiera ver ese comportamiento con la masa que hemos heredado de enriquecidos de ladrones y de corruptos que ejerciendo autoridad hoy no pueden explicar lo que tienen que ejerciendo autoridad no pueden separarse de la arrogancia y la exhibición porque ha sido una virtud mostrar que ellos no fueron al poder tranquilamente sino que fueron a aprovecharlo y yo creo que esa noción que tiene la corrupción en el alma dominicana que ha terminado legitimándola y que la gente lo que busca es que el beneficiario de esa práctica reparta algo para que se atenúe la voz del repudio y de la condena a la corrupción y traten de socializarse con alguna miseria que se les dé a nosotros su repudio público estamos pues en una coincidencia feliz la coincidencia de estar enfrentando el virus en el material de la salud y la coincidencia de estar enfrentando la condena y el repudio de la corrupción la rendición de cuentas se ha convertido pues a nivel del ejercicio de la política en una cuestión necesaria para uno saber lo que cada régimen heredó en ese ambiente del virus que está ahí dentro y que si usted no lo enfrenta ahora va a tomar más fuerza para generalizarse y controlarse mañana que así como estamos tratando el problema de la salud debemos preocuparnos por saber que el Estado como un ente tiene un virus dentro que se ha identificado en forma tal que parece consustancial a su naturaleza y desde ese ámbito desde ese ámbito lo que se está haciendo para enfrentar el virus en la salud hay que pensarlo para hacerlo en el virus de la justicia y de la política la Procuraduría ha sido un instrumento creado efectivamente para enfrentarse a ese otro virus pero no ha tenido la atención que tiene la salud ellos no tienen vacunas anticorrupción ellos tienen abierto el espacio para comenzar a organizar con investigación casos que sometiéndolo proyecten en el arma dominicana que se acabó la tolerancia y que hay un riesgo en seguir siendo un corrupto un beneficiario de ellos veamos la corrupción con el mismo sentido que vemos la lucha contra el virus y tratemos de al tiempo de enfrentarnos a este problema de la salud abrir el camino de terminar la impunidad que nos avergüenza a nivel de todos los funcionarios públicos gracias